El acta de la sesión anterior, que fue constitutiva, se encuentra a disposición de los señores diputados y el señor secretario da lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del diputado señor Roberto Poblete, mediante el cual señala que no podrá asistir a la sesión de hoy por encontrarse realizando a la obra propia de la función parlamentaria, las que detallan su oficio. Y recientemente, hace escasos minutos, hemos recibido un correo electrónico, mediante el cual le saluda a don Ernesto de Vance y solicita ser recibido en audiencia por esta comisión. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muy bien. Yo creo que a muchos de ustedes a lo mejor les habrá llegado alguna petición, ¿no es cierto?, de aquellos que son representantes de las mutuales, de la organización que ellos tienen, pero vamos a cuando corresponda, ¿no es cierto?, poderlos escuchar en la sesión que... Y yo quiero plantearles una cronología, entonces esa cronología para cuando corresponda ser escuchado. ¿La planteadora, Presidenta? ¿Ah? Sí, sí, sí. Bueno, la vez anterior yo les había propuesto, cuando nos constituimos, la posibilidad, ¿no es cierto?, les voy a entregar la propuesta. La propuesta es parte de ella, ahí hay copia, se aseguraría para que usted la tenga también. ¿Ya? ¿Con el diputado? ¿Arriacá? Entonces, ahí, ya. Entonces, mire, está el resumen de los fundamentos de lo que tenemos que estudiar, que investigar. Y la propuesta de trabajo, la idea es poder en esta primera sesión conocer lo que planteó Janet Vega como directora de FONASA y en donde corresponde, porque es el origen de la denuncia. Ese origen fue a partir del 11 de junio del año pasado, y en donde ella plantea, ¿no es cierto?, varias preocupaciones, incluso entrega un monto, ¿no es cierto?, del cual FONASA paga y debería estar encontrando, ¿no es cierto?, siendo las mutuales quienes realicen esa función. En la segunda sesión, en la segunda sesión, es recordar que tuvimos ese acuerdo en la sesión de constitución, la idea es poder conocer de parte de biblioteca todo el circuito, ¿no es cierto?, que corresponde tanto al COMPIN como a la superintendencia en relación a las licencias médicas, como también a las facultades y el funcionamiento que tiene tanto FONASA como el COMPIN en relación, ¿no es cierto?, a los usuarios. Y lo tercero era invitar, ¿no es cierto?, a la SUCESO, a la SUCESO, y esto caería como el día 23. La tercera, a los diversos particulares, la idea es poder invitar a organizaciones, hay organizaciones que están llevando el tema, y a casos particulares, ¿no es cierto?, que cada uno pueda tener, o gente que ya en este minuto está entregando antecedentes a la comisión. Y la cuarta sesión, al superintendente de Seguridad Social, precisamente para poder discutir aquellos casos que nos están presentando las organizaciones o la ciudadanía. Eso en términos generales, por lo menos, las cuatro sesiones. ¿Si les parece? Diputado Melero, usa el micrófono. Yo creo que la contraparte aquí más nítida y más clara, obviamente, que son las mutuales. Entonces, ayuda mucho a las preguntas y a formarse un marco de lo que ocurre, cuando, al menos en la primera etapa, uno tiene las dos visiones. Es decir, a la denunciante, que es la directora de FONASA, y a los denunciados o a los acusados, en fin, llámelo como usted quiera, de este tipo de situaciones que estarían generando mala ocupación del seguro de accidente del trabajo. Lo que le quiero plantear, Presidenta, creo que no es conveniente acumular mucha evidencia y dejar recién para el final, porque cuando uno tiene también la visión de las mutuales, surgen visiones que permiten ir afinando las preguntas y ir esclareciendo cosas. Entonces, yo lo que quisiera sugerir es que después de que escuchemos a FONASA y tengamos los antecedentes, si usted quiere, entre medio, podemos escuchar también primero a la biblioteca del Congreso, pero después yo escucharía las mutuales, entre medio, porque creo que ayuda más que reservar todo para el final. Yo la propuesta era, ¿por qué? La idea primero es conocer, no es cierto, la denuncia, que es lo que vamos a hacer hoy día. Lo segundo es la biblioteca del Congreso para darnos el contexto general. Lo tercero era conocer además la situación hoy día que están viviendo los usuarios y los que están complicados con el sistema. ¿Y los usuarios están agrupados? Sí, claro, hay agrupaciones, sí, 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 hay agrupaciones. Y la posibilidad de escuchar a la superintendencia. Entonces, teniendo el contexto global del problema, ver con la quinta sesión a las mutuales. Entonces, de alguna manera, para tener la arista de la denuncia, para tener la arista de los usuarios, para tener la arista de quién debe fiscalizar el problema e incorporar las mutuales en un quinto lugar. Sí, pero sin duda, sin duda que para nosotros es vital escuchar a las mutuales también. Diputado Arriaga, use el micrófono. Presidenta, yo comparto el planteamiento del diputado Melero. Me interesa tener casi simultáneamente los planteamientos, porque eso contribuye claramente a formarse un juicio equilibrado. Y lo segundo que solicitaría es que usted planteó que iban llegando documentos, que se nos fueran entregando oportunamente y ojalá ante las sesiones cualquier documento que llegara sobre esta materia, que se nos entregara ante las sesiones. Pero yo comparto plenamente la necesidad de que las mutuales tengan casi simultáneamente la oportunidad de expresar sus puntos de vista, porque el otro parece casi que vamos a escuchar pura acusete y descargos, nada. Es que lo que yo planteaba es que podríamos escuchar precisamente todas las denuncias, porque después cuando se descarguen las mutuales, y es con lo que corresponde, vamos a escuchar a los usuarios y vamos a tener que volver a invitar a las mutuales. Entonces, no es mucho tiempo lo que tenemos. No es mucho tiempo. A ver, diputado Beike, diputado Barros, diputado Alvarado. Presidenta, yo respeto su opinión, pero estoy de acuerdo con el diputado Melero y el diputado Regada. Yo creo que no podemos pasar dos meses escuchando solamente denuncias y tener ninguna respuesta. Por último, si tenemos que invitar nuevamente a las mutuales, no hay ningún problema. Pero yo creo que tenemos que escuchar la denuncia y después escucharemos algo en más y después escucharemos alguna respuesta a las mutuales, porque no podemos escuchar solo un lado durante dos o tres meses y finalmente escuchar las mutuales como para terminar el tema. O sea, yo creo que es una cosa que tenemos que tratar de hacer lo más equilibrado posible e irnos formando una opinión con argumentos de ambas partes. Esa es mi opinión, Presidenta. Diputado Barros. Muy en la línea de lo planteado por el diputado Beike. Muy en la línea de lo planteado por el diputado Beike, el diputado Arraga y el diputado Melero. No obstante, si usted toma la decisión o se toma la decisión de oír a las mutuales al final, lo mínimo que podemos exigir es que las mutuales puedan estar presentes en cada una de las sesiones para efectos de ir tomando nota de aquellas situaciones que se expongan en la comisión para efectos de que ellos puedan hacer posteriormente un descargo respecto a aquellos argumentos que se han vertido en esta comisión. No obstante, creo que es importante conocer la opinión de las mutuales inmediatamente después de FONASA, independiente de que después se les cite de nuevo. Yo no tengo inconveniente en eso. Gracias. Si me permiten, las mutuales pidieron estar presentes en todas las sesiones, cosa que sin duda yo no me negué porque yo creo que además corresponde, como también pueden estar, como son públicas, además que puedan estar todos aquellos que les interese el tema. A mí yo preferiría, si fuera posible, llegáramos al acuerdo, que fueran después de los usuarios de las organizaciones que hoy día, los casos que tenemos, que pudiera ser primero, bueno, Yanete, Vega, biblioteca, los usuarios y las mutuales, dejamos al final la superintendencia, pero que pudiéramos escuchar a los usuarios primero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me parece? O sea, la señora Vega, que es hoy, biblioteca, los usuarios y viene las mutuales. ¿Me parece? Los días lunes. Los días lunes y podemos acordar también sesionar los días jueves. De nueve y media. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Los días... Sí, es que muchos... Tú no puedes los lunes. Yo estoy presidiendo la Comisión de Gobierno Interior, que está con planta municipal. ¿Los jueves? Voto en el extranjero. ¿Los jueves? Los jueves. Sí. Y modificación para elección de concejales y viene la cosa de los intendentes. ¿Y les complica mucho este horario? Estamos funcionando... ¿Y les complica mucho este horario? Yo creo que este horario... Aunque a usted le parezca increíble, aquí hay un miembro de la Comisión, aunque a usted le parezca increíble, los tres proyectos con discusión inmediata y con sumurgencia. Bueno, y además, recordar también que existe la Comisión de Cultura, que están súper complicados para el jueves. Entonces, yo creo que este ha sido un buen horario. Sí. Ya. Entonces, quedamos en acuerdo en el orden que vamos a proceder. ¿Sí? Después de lo usual. Muy bien. Diputado Alvarado tiene la palabra. Era bastante similar a lo que se dijo. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Sí. Quizás en el tema de... En el segundo punto, si pudiera enviar la información previamente, para poderles traerles estudiadas y no acá venir a enterarse de los temas. Muy bien. Yo les voy a hacer llegar lo que a mí me ha llegado de forma particular de las organizaciones de usuarios como de casos individuales. Vamos a preparar una carpeta con la Secretaría para que ustedes la puedan tener incluso en minutos, o sea, días antes que puedan venir estas organizaciones a poner a la Comisión. ¿Sí? Muy bien. Esto se está de acuerdo en el calendario. Hay acuerdo en el calendario. Sí, por eso... ¿Estamos listos entonces? Muy bien. ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Pase todas las personas que estén interesadas, como la doctora Vega. Ya. Bueno, directora, primero agradecerle, ¿no es cierto?, su presencia hoy acá y decirle que para nosotros es muy importante la exposición que va a ser hoy día en el contexto, ¿no es cierto?, de esta Comisión Investigadora, que esta es su segunda sesión. Y esperamos conocer, ¿no es cierto?, usted hizo una... hubo una entrevista en donde usted planteó, ¿no es cierto?, varias complicaciones desde el punto de vista del financiamiento de FONASA y de responsabilidades también compartidas ahí con las mutuales. Y a raíz de esto, más otras, yo diría, denuncias que hemos recibido particulares de organizaciones, se ha creado esta Comisión Investigadora. Por eso es que hemos decidido, ¿no es cierto?, convencer por su denuncia en términos institucionales y que usted nos pueda aclarar, ¿no es cierto?, cuál es este procedimiento, cuáles son las complicaciones que usted ve, pero al mismo tiempo la cifra, que a nuestro juicio, por lo menos para el mío, eran alarmantes en relación a lo que usted planteó. Diputado Arriagada, ¿sí? En este minuto no está disponible, pero va a estar... Sí, pero va a estar disponible, ¿no? Doctora Vega, sí, para que nos pueda pasar el documento y lo puedan tener los diputados. Pero tienes otro, ¿no? Sí, ya, ya. Tiene la palabra la doctora Vega. Gracias. Agradecerle a todos, agradecerle por la invitación para nosotros como FONASA, es extraordinariamente importante la oportunidad de compartir con todos algunos de los problemas que tenemos con respecto a la ley 16.744, hay un error, que es una ley ya bastante antigua y que, por cierto, tiene algunos problemas que a nosotros nos parece que tenemos que avanzar a nivel país. Entonces, lo que nosotros hicimos fue traer una pequeña presentación en la cual vamos a ir tratando de ir ilustrando cuáles son los problemas que tenemos en este momento. Bueno, lo primero, que yo creo que es muy importante, es decir que en todo el mundo hay un subdiagnóstico de las enfermedades profesionales. Y fundamentalmente esto tiene distintas razones, pero si yo tuviera que elegir, diría que probablemente la razón principal para este subdiagnóstico es que el lapso de tiempo que media entre la exposición a un elemento que sea adverso a la salud y que se produce el daño, en general son muchos años. Es como el tabaco, por ejemplo, la exposición a silicosis, otro ejemplo, la exposición a trabajo repetitivo, no se produce como las enfermedades agudas de un día para otro. De hecho, la OIT en el 2013 plantea que las enfermedades profesionales son la pandemia silente de la tierra. Y el CDC de Estados Unidos también ha planteado que el número de casos de enfermedades profesionales informadas en la encuesta y o estadística de los países son en realidad solo la punta del iceberg. La siguiente. Entonces, aquí hay una primera pregunta, ¿no? Que es lo que a nosotros nos tiene un poco complicado ya desde que estábamos en la Subsecretaría de Salud. Es factible pensar que Chile tenga tasas de enfermedades profesionales menores que en países desarrollados que efectivamente se conoce que tienen un muy buen diagnóstico, pero además buenos sistemas de prevención y control de estas enfermedades. Y solamente les quiero mostrar dos ejemplos. Estoy comparando ahí a Chile con Finlandia. Para tres patologías que son ciertamente ocupacionales, es decir, que no hay duda. Las dermatitis, es decir, las inflamaciones causadas, el asma ocupacional y las enfermedades osteomusculares. Y ustedes ven que la tasa de incidencia en Finlandia por 100.000 trabajadores de 34 para dermatosis, de 12 para asma y de 54 para enfermedades osteomusculares. Y que si es que uno aplica estas tasas a la población que en Chile está cubierta por la ley 16.744, deberíamos tener un total de casos por estas tres enfermedades de 9.200 casos. Y cuando uno mira los datos, ve por ejemplo que para el asma ocupacional, la Asociación Chilena de Seguridad, entre el año 90 y el 2006, diagnosticó solo 136 casos. Las otras son tasas anuales. Y que para el número total de enfermedades profesionales en Chile, el año 2014, las mutuales en su conjunto declararon 4.411 casos. No solo para estas tres enfermedades, sino que para todas. Entonces, es evidente que existe un subdiagnóstico y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, ¿por qué tenemos este subdiagnóstico? Bueno, en primer lugar, porque por cierto que tenemos un desconocimiento muy importante de la población trabajadora respecto a los beneficios de la ley 16.744. También no tenemos incorporado la salud ocupacional específicamente en la malla de las profesiones de salud. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes ha ido al médico, ¿alguna vez alguien le ha preguntado en qué trabajan y a qué riesgo ustedes creen que están expuestos? Probablemente nunca. No existe en la cabeza de los doctores, de mis colegas, el tema de la salud ocupacional. A lo mejor en la cabeza suya, doctor, pero en global. Luego, por cierto, porque hay un largo periodo de latencia entre el tiempo de exposición al riesgo y las manifestaciones clínicas, hay una complejidad para decir que esto es ocupacional. Porque, por ejemplo, en las enfermedades por movimiento repetitivo, ¿qué porcentaje es ocupacional y qué porcentaje puede ser por otras razones? Una predisposición genética, etcétera. Y porque hay falta de instrumentos estandarizados que faciliten el diagnóstico. Entonces, aquí lo que les estamos mostrando es lo siguiente. Nosotros para hacer el punto del acceso al seguro de accidentes, trabajos y enfermedades profesionales. Esta es la cobertura del seguro de accidentes, trabajos y enfermedades profesionales de los trabajadores ocupados en Chile. Cuando uno pregunta en la encuesta nacional que se hizo en el año 2010, poquito antes en realidad, lo que ve es que en los hombres, que son por cuenta propia, y las mujeres, en ambos, la posibilidad de tener acceso a este seguro es bajísima, 5,4 y 7,8. Y es bastante más alta, pero todavía tenemos un porcentaje importante de población que no está asegurada en los trabajadores dependientes o asalariados. 60% en hombres y 51,9% en mujeres. Entonces, primero esto. Este es el porcentaje de la población que está asegurada. El segundo punto, para que nos demos cuenta cuánto en realidad es lo que estamos subsidiando, es cuál es el lugar de atención por el accidente o la enfermedad asociada al trabajo según situación de empleo. Y ustedes ven que lo que aquí ocurre es que los trabajadores por cuenta propia, en el caso de accidentes, es fundamentalmente en los establecimientos públicos de salud, en el servicio doméstico también, y también en los trabajadores dependientes. O sea, el sector público atiende la mayor cantidad de accidentes y enfermedades del trabajo. Y, por cierto, para los trabajadores por cuenta propia, dependientes de asalariados, etc., uno lo que ve básicamente es que efectivamente esto es así para ambos casos. Accidentes y enfermedades siendo incluso, yo diría, más alto en algunos casos de accidentes. Es decir, incluso los accidentes que en teoría hay un protocolo claro de derivación a la empresa administradora van mayoritariamente al sector público. Entonces, para reafirmar lo que dije, el sector público financia de manera indirecta a beneficiarios del organismo de administradores privados de la ley. 74% de los trabajadores del país que tienen derecho a asil se encuentran afiliados a FONASA. 84% de los trabajadores protegidos por el seguro de la ley pertenecen a empresas adheridas a las mutualidades. Y entonces la pregunta es, si el 84% de los trabajadores están protegidos por la ley, ¿por qué entonces el sistema público está atendiendo a estos trabajadores mayoritariamente en el caso de accidentes y de enfermedades? Y lo que uno esperaría es que el 84% de estos trabajadores fueran atendidos por las mutuales para el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Les voy a mostrar solo un ejemplo. Un equipo que trabaja con nosotros hizo un estudio el año 2013, que la Bélgica en ese momento todavía no estaba con nosotros, sobre la prevalencia de pacientes con diagnóstico compatible de silicosis en salas ERA. Las salas ERA son las salas de básicamente de control de enfermedades respiratorias agudas en las personas mayores. Por lo tanto, lo que uno espera es que no encuentre aquí enfermedades profesionales, porque en teoría todas las enfermedades profesionales están cubiertas por la ley, hasta que se muera. Y lo que uno observa acá es que encuentra una prevalencia por cada 100 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica expuesto a sílice en control en salas ERA de 14,1% y además se encuentra que hay una prevalencia de 4,7% de casos que son compatibles con silicosis. Cuando uno mira en Coquimbo y en Atacama, que son fundamentalmente regiones mineras que están expuestas, ve que estos porcentajes son brutales. En Atacama, el 42,7% de los pacientes que están siendo controlados en salas ERA por enfermedad pulmonar obstructiva crónica son debido al antecedente de haber estado expuesto a sílice o que tienen un caso clínico compatible con sílice. Entonces, aquí sin duda que hay un subsidio cruzado importante, y por cierto nosotros estamos en este momento haciendo un estudio súper serio para cuantificar esto en mayor detalle, pero tenemos algunas pequeñas estimaciones previas hasta ahora. La siguiente. Entonces, aquí hay un ejemplo de algunas de las estimaciones que tenemos. Si uno aplica el 37% encontrado en el estudio de Vitran al gasto síl total por licencias médicas del año 2014, solo que se deben a enfermedades ocupacionales por causa osteomuscular y de salud mental, ahí están los datos, encontramos básicamente que solo en eso estaríamos subsidiando alrededor de 90 mil millones. La siguiente. El problema es que este subdiagnóstico de enfermedades profesionales genera costos para los trabajadores y para FONASA. Para los trabajadores, primero, no acceden a atención especializada, es decir, son vistos como que no fuera cualquier enfermedad común. Segundo, los trabajadores pierden beneficios sociales, la gratuidad de la atención médica que está garantizada por la ley, los medicamentos y exámenes, se les aplican carencia a las licencias médicas, etcétera. Pero además, no acceden a medidas correctivas y preventivas frente al riesgo que ha originado el accidente o la enfermedad. Y desde el punto de vista de la red, aparte del subsidio, que significa económico, es decir, recursos que se van a subsidiar una ley que no depende de nosotros como administradores, tenemos que hacernos cargo de un trabajador que viene más enfermo, por lo tanto, su costo de atención es mayor y que va a requerir más tiempo de licencias médicas, por lo tanto, su costo de licencias médicas también es mayor. Esa es la situación. Y lo que en este momento estamos haciendo durante este año, es que en conjunto con la Flaxo estamos haciendo la estimación global de la magnitud de su registro en el sistema actual, haciendo la estimación de costos totales proyectados para el sistema de salud público, que es lo que nosotros estamos subsidiando a las mutuales. Tenemos otros datos que tienen que ver con accidentes del trabajo, que no hemos mostrado acá, pero en ese caso el subsidio fundamentalmente a ICL, no a las mutuales, porque ellos son los administradores de la ley. Pero esa es la situación, en eso es lo que estamos, y estamos, como digo, trabajando, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay datos. No hay datos en el país que estén hechos de manera sistemática para poder hacer la actualización completa y el cálculo del costo completo que significa. Bueno, le damos la bienvenida también al senador Navarro, que yo sé que ha seguido este tema hace varios años. Ofrezco la palabra en relación a la exposición de la doctora Vega. Ofrezco la palabra. Yo tengo, si no está... A mí me... Bueno, no, usted es diputado de Museo. No, 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 usted primero, yo me reservo el final. Bueno, bien cortito, la verdad de que, sin ser experto ni mucho menos, agradecer, obviamente, a través de suyo, Presidenta, la exposición. Interesantes los datos, o sea, habla de escenarios que tal vez no son muy congruentes. Y hacer la pregunta más o menos directa, o sea, aquí es básicamente el no conocimiento de la ley por parte de los trabajadores, o es que las mutuales, en muchos casos, al llegar trabajadores, creyendo que es una enfermedad que viene después de muchos años de una situación laboral, las mutuales finalmente terminan reestinándolo al sistema público porque dicen o asumen que no es una enfermedad relacionada al mundo del trabajo. O sea, no llegan nunca los trabajadores o llegan y finalmente no son atendidos. Básicamente eso. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Saludar a la directora de FONAS, a la señora Yanis Vega. Según algunas consultas, antes de la consulta sí, sí una observación. En primero medicina hay una anamnesis próxima que es la historia del paciente y una remota, y en esa anamnesis remota se pregunta el trabajo de las personas. No creo que haya cambiado mucho la enseñanza de la medicina. En fin. Ahora, una pregunta como básica, sí. ¿Cómo se define lo que es una enfermedad laboral? ¿Cuál es la definición taxativa de esto? ¿Tiene que ver los tiempos, no tiene que ver los tiempos, etcétera? Es una cosa. Segunda pregunta, existe en Chile una red de prestadores a lo largo de todo el país para los trabajadores respecto a las mutualidades. Y tercera pregunta, en el mundo de los trabajadores independientes, las cifras que mostró son bastante bajas, ¿cierto? Incluso más bajas en los hombres. ¿Cuál es la proyección que se prevé en eso? ¿Cómo podemos influir en ese mundo? Porque era menos de dos dígitos prácticamente. Siendo un poquito mayores las mujeres. Eso no. Gracias. Dejeme contestar primero las primeras preguntas. Lo primero es que, por cierto, que aquí hay un problema de la propia ley. La propia ley tiene incentivos perversos para los distintos actores, tanto para los empleadores como los administradores. ¿Por qué? Porque la ley se plantea que, en el fondo, a medida, es una ley que está mirada desde un punto de vista como el seguro de auto. Es decir, la prima está asociada al riesgo. Y cuando el riesgo aumenta, la prima aumenta para las personas. Y lo que ocurre ahí es que las empresas también, dice dentro de la ley, que si sobrepasan un porcentaje de siniestralidad, el aporte de la empresa aumenta. Por lo tanto, están todos los incentivos puestos. Y, por cierto, para los empleadores también, porque son los que forman la empresa. ¿Por qué? Porque al empleador no le conviene que suba su tasa de siniestralidad porque tiene que pagar más. Y, por lo tanto, el empleador muchas veces prefiere mandar a esos trabajadores a una consulta y no pasarlos como parte de la ley. Y, por cierto, también, para los administradores también están puestos todos los incentivos. ¿Por qué? Porque resulta que hay una latencia brutal en términos del diagnóstico y el momento en que ocurre la enfermedad. Por lo tanto, también, digamos, el tema de lo preventivo, dado que es tan difícil muchas veces definir o que no hay claras definiciones en la ley de lo que se considera ocupacional y los medios de verificación de lo ocupacional, muchas veces, por lo tanto, el incentivo también está puesto en los administradores de la ley para no generar las conductas preventivas. Lo otro importante que yo creo que es, es que nosotros tenemos una subnotificación, y esto se muestra en parte porque la subnotificación, en el caso de los accidentes del trabajo, en general, el 80% se notifican y el 20% no se notifican, porque son evidentes, porque es difícil que un accidente del trabajo no pueda ser notificado. Sin embargo, en las enfermedades ocupacionales es al revés. El 20% de las enfermedades ocupacionales se notifican y el 80% no se notifican. Entonces, ese es otro problema. Ahora, el otro tema es que también tenemos cierta poca claridad en cuáles son las funciones de cada uno de los actores. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos actores, la SUCESO, la Ceremi, el FONASA, incluso las Mutuales, el COMPIN, los servicios de salud, y lo que tenemos de repente es que tenemos duplicidad de algunas cosas y cero de otras. Por ejemplo, y lo que es súper claro es en el ámbito de algunas de las fiscalizaciones que tienen que ver con los empleadores, que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Lo otro es que también hay una circular, que es la circular 77 bis, que básicamente es una circular que habría que cambiar y tal vez tú te podrías contar por qué. Entonces, algunas medidas que necesitaríamos, nosotros pensamos, ojalá ponernos de acuerdo y ver si es posible implementar. Lo primero es, por cierto, introducir en la ley elementos que eviten estos incentivos perversos. Por ejemplo, una alternativa podría ser introducir en el cálculo de la prima elementos que tengan que ver con la prevención. Lo otro es que también tenemos que clarificar quién está a cargo de fiscalizar las empresas. Y ojalá ese organismo sea el organismo que es responsable, por ejemplo, la dirección del trabajo. Y hay un tema también de que tenemos múltiples contralorías y algunas de estas contralorías son juez y parte. Y por lo tanto, lo otro que habría que tener es que habría que tener una contraloría única. Tal vez, si tú nos pudieras contar, Bélgica, lo de la 77 bis, porque es importante y yo... Bueno, buenas tardes. Lo que se refiere a la doctora es fundamentalmente lo que es el año 95. Salió el artículo 77 bis que vino a reemplazar el 77 con la finalidad de que el trabajador no fuera derivado de un sistema a otro, diciéndole no, no es profesional, vaya al otro y así. Salió con ese espíritu, pero sin embargo no fue suficiente y para poder afinarlo un poco más, el año 2005 se emitió por parte de la SUCESO la circular 2229, con el objetivo de que el trabajador cuando accediera y consultara por alguna enfermedad que le pareciera que fuera del trabajo, de verdad fuera atendido con esa mirada, digamos, y entendiendo que la finalidad es que al corto plazo se le diga que no es del trabajo o que sí, que va a ser estudiado y por lo tanto se deriva de su sistema común. Sin embargo, en la práctica lo que nosotros no encontramos con la aplicación de la circular 2229 es que finalmente los trabajadores se confunden, no entienden bien y creen que va a ser cubierto todo y se guían en la mutualidad, en los centros médicos de la mutualidad y ahí son atendidos y cuando ellos se define de que no es laboral, ahí en esa oportunidad lo derivan al sistema común y nos hacen los cobros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que haya una modificación de esa circular 2229 siendo mucho más específico y dando plazos más acotados. En este minuto están dando un plazo de 30 días para definir si es un accidente del trabajo o una enfermedad profesional y todos sabemos que frente a un accidente del trabajo se hace la investigación, hay testigo y se define, por lo tanto no debiera ser 30 días y en el caso de enfermedades profesionales debieran operar protocolos de tal manera que se acotaran los tiempos y se dijera tal enfermedad, bueno, 10 días, pero no pueden estar 30 días en que se le hace resonancia, se le hace una serie de exámenes, el trabajador tiene que hacer un copago finalmente. Entonces, no solo un costo para el sistema público de salud que somos nosotros o para la ISAPRE, sino que también un costo para el trabajador y hay que entender aquí que hay una asimetría de la información. El trabajador no se le puede pedir que tenga la misma capacidad de entender el sistema como lo hace la mutual, independiente que firme, porque dentro de los requisitos de circular es que debe firmar una autorización de atenderse por extra ley. Entonces, ahí uno va al siguiente paso, corresponde que las mutuales atiendan enfermedades comunes cuando debieran abocarse fundamentalmente a resolver el tema de que vemos claramente un subdiagnóstico de enfermedades profesionales que nadie puede negar en el mundo entero. Países desarrollados tienen un subdiagnóstico, nosotros sin duda lo tenemos. O sea, claramente cuando tenemos, hay una dificultad, ¿por qué? Para identificarlo, porque los pacientes independientes que efectivamente a nosotros como médicos se nos enseña a preguntar en qué trabaja, en la práctica no lo hacemos. Todos sabemos que los médicos atienden en 5 o 15 minutos. Por lo tanto, tenemos un país en el cual el trabajador tiene una alta rotación y va cambiando de un empleo a otro. Por lo tanto, llegamos tarde. Entonces, el enfoque y el énfasis tiene que ser preventivo. Y ahí hay un rol de la ley, del ISL, de las mutuales, por lo tanto, para que a nosotros no nos rebote, pero fundamentalmente para que no recibamos trabajadores dañados. Eso es... Gracias. Y por último, voy a hablarle al diputado Alvarado. Aquí tenemos dos temas. El primero, bueno, podemos conversarlo fuera, mostrarle algunos datitos de si le preguntan o no la ocupación. En la realidad, no es lo que a uno le enseñaron en la facultad. Pero lo otro que yo creo que es importante es decir que el tema de la definición de enfermedad laboral parece que es súper claro, pero es un problema. La enfermedad laboral es aquella que son imputables directamente a la ocupación. Y la pregunta es, ¿y cómo yo voy a estar seguro que eso está imputado a la ocupación con todas las cosas que vimos, digamos? ¿Cómo yo atribuyo? Bueno, ahí sí que hay avances que nosotros en Chile no hemos implementado nunca. Que son hace 20 años en otros países. Por ejemplo, hay listas de enfermedades que se llaman sentinelas o trazadoras, en las cuales son enfermedades que uno sabe por todos los estudios que existen en el mundo, que más de un 90% se deben a la exposición ocupacional. Por ejemplo, si yo tengo un caso de silicosis, las silicosis no son nunca enfermedades comunes, nunca. Más del 90% de los casos están asociados. Entonces, esa lista, hay una que es famosa que es la lista de Ruth Stein, esas listas, nosotros y los protocolos asociados no los hemos desarrollado nunca. Y eso es una tarea urgente y pendiente. Desarrollar los protocolos y desarrollar este listado de enfermedades que son, sí o sí, a menos que se muestre lo contrario, son ocupacionales por definición. Presidente, ¿algo más que agregar? Diputado Barros. Sí, diputado Barros. Presidenta, gracias. No hay ninguna duda, y en virtud de la experiencia que uno va adquiriendo en el tiempo, obviamente que aquí hay una diferenciación brutal entre lo que son los accidentes del trabajo y el tratamiento que ellos reciben, versus lo que son las enfermedades laborales. En el caso, yo represento un mundo rural. Las mutuales están súper bien catalogadas. Por cuanto normalmente la atención al sistema público, la rapidez de atención a aquellas personas que sufren un accidente es diametralmente opuesto. Las mutuales en general dan una atención oportuna, resuelven, y quizás si el único problema que se produce es que se intenta muchas veces hacer pasar por accidente laboral, no sé, pues el esguince de la pichanga el día domingo, el día lunes puede aparecer perfectamente como que alguien se torció en alguna actividad agrícola, por ejemplo. Y es ahí obviamente que en virtud del aumento de las tasas, etcétera, etcétera, y el conocimiento que el mismo trabajador va adquiriendo en la medida que sus compañeros van siendo atendidos. Distinta es la realidad, obviamente, en el sistema de enfermedades laborales, en que obviamente hay puntos ciegos en que es necesario clarificarlo. Hay probablemente tiempos, como bien plantea su asesora, que deben ser minimizados, porque en el tiempo, obviamente, la gente va perdiendo, ¿no es cierto?, la visión en términos de que cuando son traspasados al sistema público ya probablemente deben rehacer un camino que es un tiempo perdido para todos, además. Entonces creo que es interesante el ir separando quizás lo que son propiamente accidentes del trabajo, en que me da la impresión de que hay, quizás hay mucha, yo diría falta mucha educación en los trabajadores, porque se quedan solamente con el tema de accidentes laborales. Y en lo demás, quedan presos muchas veces, obviamente, las empresas intentan evitar, ¿no es cierto?, el alce prima, particularmente referido, reitero, en el tema de enfermedades laborales, y derivan probablemente a los sistemas de salud, más bien, porque es un tema más confuso, es un área un poquitito más ciega, que es necesario también hacer aporte a la educación de los trabajadores. Esta es una ley que aplica a accidentes del trabajo y a enfermedades profesionales, no solamente accidentes del trabajo. Gracias, Presidenta. Senador Navarro. Gracias, Presidenta. Yo quiero felicitar a la Comisión. Creo que han tomado en sus manos un problema cuyo único resultado debería ser mejorar el sistema, de tal manera que los trabajadores pudieran gozar de un sistema de protección, tanto accidentes del trabajo como enfermedades laborales, porque no cabe ninguna duda, no ahora, en este gobierno, sino que hace ya varias décadas, de que el sistema requiere profundas reformas. Está claro que el sistema no da cuenta para lo que fue creado, una mutual, comillas, impine de lucro, que pasó de no prestar servicios a externalizar servicios durante la década del 70 al 80, o del 75 al 80. Por lo tanto, llega un momento donde se tiene que revisar si este sistema está dando los frutos esperados. Quiero llamar la atención respecto de que ha sido la directora de FUNASA, que nos acompaña, que ha señalado que ya es sistemático, yo que estoy en una región de trabajadores forestales, en donde hay efectivamente muchos accidentes, estos terminan siendo atendidos por el sistema público y no son informados como accidentes laborales. La cifra que entregaba la directora, producto de estudios que hoy día ha acompañado, señalan 90 mil millones de pesos, más de 540 mil licencias, y eso, yo quiero señalarle que los conflictos que hemos tenido en materia de gratuidad, en materia de la DGAC, dan cuenta de que estos 90 mil millones tienen que ser revisados. Si hay un solo dato que permita establecer, de que se está pagando por una licencia común, cuya final es un accidente de trabajo, tiene que ser revisado, porque no estamos frente a un hecho administrativo, estamos frente a un hecho punible que está quitando recursos al fisco. Por lo tanto, si hay un 84% de afiliados a las mutuales y el 74% de ellos se atiende en el sistema público, tenemos una grave distorsión, que tiene que ser corregida a la brevedad, porque la respuesta que hemos encontrado respecto a los recursos necesarios para formar especialistas, para tener más especialistas, para tener más médicos de familia, son que tenemos restricciones presupuestarias. Bueno, aquí tenemos la posibilidad no de perseguir, no de tratar de anular, las mutuales van a seguir existiendo. Lo que queremos es un marco regulatorio que dé cuenta que cumplan su función en el estricto rigor de que son mutuales sin fines de lucro, porque los hechos, y esta es una opinión mía, formada, se han convertido en entidades con fines de lucro, que analizan el lucro al igual que lo hacían las universidades privadas, a través del arrendamiento, a través de la compra de servicios, y en definitiva se ha buscado el mecanismo de generar lucro, externalizando servicios a costos que no son fiscalizados. ¿Cuánto tiene que pagar de servicio una mutual en la compra de un servicio de transporte? ¿Quién fiscaliza que ese servicio esté de precio de mercado? Porque estamos hablando de aporte de los trabajadores y aporte de los empresarios, y estamos hablando que la reinversión debe dar cuenta del proceso sistemático progresivo de mejoramiento del sistema. Entonces, mi pregunta para la directora, yo he hecho la denuncia al Ministerio Público, con tiempo, ahí estaba una fiscal investigando, porque me parece extraordinariamente agresivo de que esto esté sucediendo cuando efectivamente lo que estamos buscando es ahorro de recursos en el sistema hospitalario, en el sistema de salud pública. Yo llevo ya 34, 35 años en FONASA, soy usuario toda mi vida, permanecido en ese sistema, creo que es un tema que hay que fortalecer, es una preocupación permanente, se lo hemos planteado más de una vez a la directora, pero creo que este hecho, que tiene datos objetivos, requiere de una acción procesal distinta a la mera investigación de esta comisión, o distinta a la denuncia. Nosotros hicimos una denuncia al Ministerio Público, y eso se está investigando. Hemos preparado una presentación al Consejo de Ciencias del Estado, tal vez habrá que esperar el avance de la comisión, pero está claro que hay antecedentes más que suficientes que acreditan una profunda revisión a fin de cuidar y cautelar los recursos públicos. Yo, por último, quiero decir que son infinitos, tengo carretilla, Presidenta, cuando tengamos la posibilidad de invitar a usuarios afectados, se han creado asociaciones de defensa de los afectados, son cientos de casos, carpeta a carpeta, con un suceso, una superintendencia de seguridad social que además juega y parte, que rechaza 7 de cada 10 presentaciones de accidentes del trabajo. O sea, el suceso de los hechos se ha limitado a proteger a los mutuales y no cautelar el derecho de los trabajadores a reclamar la asistencia cuando existe un accidente del trabajo, sin apelaciones. Y la imbricada selva de los procedimientos no juega de parte de los trabajadores, en ningún caso. Por tanto, aquí hay que hacer revisiones profundas. Es bueno que la Comisión pueda invitar, por cierto, a todas las partes. Aquí está FONASA, la superintendencia tendrá que venir, tendrán que venir las mutuales. Yo creo que hay antecedentes de sobra. Para un solo objetivo, Chile requiere un sistema de protección de accidentes del trabajo y un sistema, por cierto, de apoyo a las enfermedades profesionales que no es este. Son casos dramáticos, Presidenta. Yo quiero decir que, claro, la Comisión no puede transformarse un paño de lágrimas, pero existen situaciones gravísimas, a diario, en donde nuestros trabajadores y trabajadoras están sufriendo el hecho de que su enfermedad no sea reconocida, pero no siquiera tenga la posibilidad de ser demostrada, porque se ha hecho un implicado sistema en donde, para demostrarla, el peso de la prueba queda en mano del trabajador y después, sin apelación de causa, la asociación puede determinar que no es así. Siento que el asociación es muy importante, también es una institucionalidad absolutamente agotada. El Estado tiene que modernizarse. Y yo espero que esta Comisión pueda escuchar a todos con objetividad, con altura de miras, porque aquí lo que se requiere es mejorar rápida y urgentemente este sistema se representa. Muchas gracias, Senador. Doctora Vega. Sí, no, solamente decir que nosotros hicimos en las últimas tres láminas algunas sugerencias que desde nuestra mirada a lo mejor podrían aportar, digamos. La primera es, por cierto, que tenemos que lo que un poco conversamos antes, seguir avanzando en el desarrollo de protocolos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades profesionales, que tenemos que implementar, ya que hay un tema en la red pública de salud, mejores modelos de pesquisa de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Primero, mejorar la oportunidad y calidad de las prestaciones, y eso apunta un poco a lo que decía el diputado allá, al ser referido y ser referido a centros especializados. Segundo, referir a los organismos administradores de la ley una vez otorgar la primera atención, porque el tema que nosotros tenemos es que, al revés, digamos, tampoco en el sector público está el conocimiento acabado y, por lo tanto, tampoco derivan al trabajador de vuelta, porque si llega un trabajador con un accidente del trabajo, hay que estabilizarlo y derivarlo. Eso tampoco ocurre. Y, por cierto, que hay que garantizar que independiente del organismo administrador de la ley, que la empresa se encuentre afiliada, este va a acceder a la gratuidad de las prestaciones médicas que requieran en el momento de la atención. Los cambios que nosotros pensamos que se requieren hacer en la normativa, por cierto, la revisión del artículo 77 bis, y básicamente creemos que hay que establecer procedimientos claros de atención médica, cobertura y ámbitos de competencia entre las distintas instituciones de seguridad social, en ambos, en materia de salud común y laboral, y poner, por cierto término, la situación actual, que es finalmente lo que redunda, tal como dijo el diputado Navarro, en dificultades en acceso, diagnóstico y tratamiento de los trabajadores. Modificar la 22-29, fundamentalmente acotar los plazos, como dijo Bélgica, para el estudio de calificación de origen laboral, y diferenciarlos, que las mutualidades sean demostrables, de demostrar, es decir, que el peso de la prueba cambia, que las mutuales tengan que demostrar que una enfermedad es de origen común, porque ahora nos facturan, digamos. Entonces, nosotros les facturamos de vuelta. Entonces, estamos en un punto ciego. Ellos nos facturan, nosotros les mandamos de vuelta a todos los que nosotros les hemos atendido. Y que durante el periodo de estudio, protocolizado el organismo que reciba al trabajador, se haga cargo del financiamiento, porque el periodo de estudio, para la definición, es de cargo de quien lo resida. También, por cierto, requerimos cambiar el foco desde los incentivos, como ya dijimos, hacia los incentivos preventivos, por ejemplo, lo que hablamos del tema de las primas, porque el asa de las tasas de siniestralidad, en la práctica invitan al ocultamiento de los accidentes del trabajo. Lo otro que necesitamos es que haya una Contraloría Médica Autónoma de las licencias 5 y 6 en las mutualidades. Hoy, las compines, realiza la Contraloría Médica de las licencias 5 y 6 de afiliado al ISL, y por lo tanto, aquí hay que crear un organismo autónomo, un mecanismo autónomo e independiente para las mutualidades. Revisar, por cierto, la pertinencia de la atención de trabajadores con patología común en los centros médicos de mutualidades, ya que distrae, y esto también tiene que ver, distrae el rol de las mutuales, que fue claramente explicitado cuando se crearon, y confunde al trabajador. Si hay atención común y de laboral en las mutuales, lo que eso hace es que haya una confusión, y dada la simetría de información entre el trabajador y el prestador, ellos piensan que cuando se atienden en el hospital de la mutualidad están siempre cubiertos por la ley. Y finalmente eso también lleva a problemas de acceso financiero. Eso es. Yo, primero, agradecer la exposición, y yo estoy muy preocupada, yo creo que las cifras que usted ha dado son dramáticas, son dramáticas. Ahora, eso solo desde la perspectiva de la enfermedad profesional, y me hace mucho sentido sistémicamente lo que ustedes están planteando hoy día. Entonces, la primera pregunta hacia las enfermedades profesionales, si usted ya hay un acuerdo en el gobierno para poder, ¿no es cierto?, modificar las circulares, poder cambiar la ley, poder cambiar la ley, y las modificaciones que sean necesarias desde el punto de vista profesional, pues sin duda, uno antes que el trabajador entre a determinada labor, uno dice, mira, va a salir, yo tengo agrosúper allá en mi distrito. Entonces usted entenderá, uno tiene que ir, por ejemplo, a lo que tiene que ir con los colgadores, los que cuelgan los pollos, y además de la dermatitis, ¿no es cierto?, las tendinitis, y uno sabe cómo va a salir, además no quieren salir de ese turno, o de esa, porque ganan más que ir a otra cosa, ¿no es cierto? Entonces uno debería incluso por empresa, tener claridad las enfermedades que producen, ¿no? Y cuánto tiempo deberían estar en ese, y cuál es la rotación que deberían tener, y cuáles son las medidas preventivas para eso, ¿cierto? Están haciendo esta gimnasia laboral y todo, pero sin duda eso no es suficiente, tú tienes cuántas horas ahí. Pero a mí lo que me preocupa, además, pues yo veo claridad en eso, pero a mí me preocupa en lo que tiene que ver con los accidentes laborales. Sí. O sea, ahí hay una nebulosa, y yo no sé si ustedes están incorporando estudios, si están chequeando esto, porque si son 90 mil millones en esto, no sé cuánto será. 1.300 millones. ¿Cuánto será, no es cierto? Porque, a diferencia de mi amigo, diputado Barros, que también tenemos, yo tengo sectores agrícolas, mi experiencia con la mutual ha sido horrible. Horrible. O sea, el trabajador va por determinado accidente, pero ese accidente tiene consecuencias, y esas consecuencias son todas preexistentes. Todas preexistentes, no, usted se va porque son preexistentes, preexistentes, y para fuera y para fuera la gente. Y con una responsabilidad evidente, que era del accidente, porque nosotros tenemos incluso, ¿no es cierto?, gente que ha llegado a la oficina con resonancias, que se habían sacado mucho antes del accidente y no tenían ningún problema. Entonces, me preocupa la rotación de los médicos. O sea, los médicos están aquí, después están allá, y me preocupan también los superintendentes. Porque un día tienen un cargo de una cosa, después se van al otro, y son... Entonces, la verdad es que tenemos complicaciones en el sistema gravísimo, gravísimo. Además, en las condiciones en que están los trabajadores. O sea, uno que está en provincia y que tiene que ir a la capital regional a hacerse cualquier examen, los pasan a buscar a las 6 de la mañana, lo tienen todo el día dando vuelta, y después los pasan a dejar a las 7 de la tarde con una galleta y una taza de té. Entonces, la verdad es que hay que conocer el sistema para entender la complicación enorme, enorme que hay, enorme. Y yo diría también muchas veces el maltrato que existe al interior de las mutuales. Por eso, a mí me interesaría saber si ustedes tienen alguno en enfermedad profesional, no os quedo clarísimo, pero los accidentes, yo creo que ahí tenemos un mundo aparte, en donde a ver si tienen cuantificación o tienen algún estudio que viene, y además con la claridad con la que tienen para los profesionales, para las enfermedades profesionales, si lo tienen también para lo que tienen que ver con los accidentes laborales. Sí, tal vez podría... ¿Contesto o espero? No, son dos preguntas. Senado Navarro, diputado de la Comisión. Hace un par de años, nosotros solicitamos a la superintendencia el listado de las empresas afiliadas a las mutuales. La superintendente a la época manifestó que el suceso no tiene el listado. Tenemos los oficios que se lo vamos a hacer llegar a la Comisión. No, no tiene el listado de las empresas. Y si no tiene el listado de las empresas, ¿cómo va a ejercer alguna acción de fiscalización? Sin ir más lejos, la mina San José se acaba de cerrar todo el proceso. No hubo acciones legales, pasaron los cinco años vigentes. Está claro que detrás de cada accidente lo que hay es un elemento clave, prevención. Entonces, en materia de manejar la estadística de accidente, en la propia... todos los que manejan la estadística. Es como si el gobierno hiciera una encuesta y dijera, no hay odio, pasamos del 26, ah, pasamos al 42. No, tiene que ser un elemento externo. Todas las estadísticas de publicidad a páginas completas, los días domingos, los principales diarios, respecto a la reducción de accidentes, dan cuenta de estadísticas propias de las mutuales, no de un servicio externo. Por lo tanto, tenemos allí una nebulosa que aclarar. Respecto de... el accidente que acaba de ocurrir con los temporeros en la novena región, donde hay al menos nueve fallecidos, está claro que tenemos que, de la mano de la ley de accidente del trabajo, con la dirección del trabajo, pero también con las mutuales, yo he conversado en muchas ocasiones con muchos dirigentes. Esta es una iniciativa que conversamos hace ya casi tres años y medio, con más de 90 sindicatos de la región del Bío Bío, los trabajadores del petróleo, hace tres años, decidieron retirarse la H, masivamente, y los trabajadores del petróleo de Chile, se retiraron de la H, por grave incumplimiento y por falta de prestación del servicio. Sin embargo, las alternativas también son débiles. Respecto de dónde recurrir, de diferenciar el mercado respecto a las ofertas o no de capacitación. Tenemos entonces una pregunta para la directora. Está claro que a mí me hubiera gustado que este gobierno, mi gobierno, hubiera tenido un cuarto eje, el eje de la protección laboral, incorporado a la reforma laboral, la protección social. No hay espacio, en mi opinión, para que durante el 2016 y 2017 el gobierno tenga condición de enviar un proyecto de ley profundo, transformador, un eje estructural. Sin embargo, creo que quedan dos años muy importantes de evaluación, de construcción de una alternativa que la ciudadanía resolverá en las próximas elecciones respecto de las propuestas concretas, porque el problema existe, es grave, y por cierto, lo que estamos haciendo aquí es ponerlo sobre la mesa. Yo por último quiero señalar de que la arbitrariedad respecto de las investigaciones que se realizan es abismante. Es abismante. A la directora de FONASA, bueno, le vamos a hacer llegar y también a la subentendencia le hemos hecho llegar diversas situaciones puntuales, pero solo mencionar algunas, 27 días antofagasta con fractura de columna por un desmayo a 3.200 metros de altura, no se le opera porque no hay decisión respecto de a qué prevención está. O sea, lo que hay que hacer es entonces redactar una demanda por negligencia, enviarle copia al director para decirle, opera, luego veremos quién paga, cuatro horas después el trabajador está operado y hoy día camina. Pero eran 27 días de espera sin tomar una decisión sobre de quién en la responsabilidad. Entonces, el sistema está completamente desvirtuado. Y quiero decir una cosa, está pasando ahora, como diría un canal de elección, está pasando ahora. No estamos hablando sobre los hechos del pasado o que podrían pasar. La gravedad de los hechos está pasando ahora. Y por tanto, independientemente de la evaluación, yo creo que un conjunto de medidas inmediatas respecto a situaciones muy graves van a ser necesarias. Esta comisión va a recoger muchos de sus testimonios, la directora lo sabe y siento que también va a ser responsabilidad. Imagino que la FONASA nos va a acompañar permanentemente en este debate, lo mismo que las mutuales, los sindicatos, la capacidad de la sala es la única limitante. Porque tenemos que dar respuesta porque mucha gente dice yo creo que esta comisión lo que tiene que hacer es investigar en la situación actual. Porque la iniciativa está muy clara. Todas las modificaciones que pudieran derivarse como resultado de esta comisión son de facultad única y exclusiva del Ejecutivo. del gobierno. Los parlamentarios ni los diputados ni los senadores tenemos ninguna facultad ni para modificar una coma tratándose de revisión social. Por tanto, directora, pedirle que estos hechos puedan ser relatados formalmente como lo hemos hecho en alguna ocasión con la ministra de Salud porque del tiempo de investigación de la comisión, del tiempo de elaborar una propuesta no hace olvidar la urgencia y las urgencias que están ocurriendo hoy día son de carácter dramático y deberán ser atendidas. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo creo que con lo que ya hemos visto en esta primera sesión creo que hay cosas que son totalmente factiles de avanzar. O sea, yo, la diferenciación entre accidentes laborales o del trabajo y enfermedades yo creo que es bastante, son problemáticas diferentes y en las dos yo creo que a simple vista hay mucho donde avanzar. O sea, desde estandarización de ciertas enfermedades de que efectivamente cambiar el peso de la prueba hacia la mutualidad. o sea, es verdad, alguien que llega con una enfermedad por exposición al sílice claramente la lógica es que debiera venir de algún lugar donde ha trabajado en eso y debiera ser enfermedad laboral salvo que se compruebe que vivía en un lugar que tal vez estaba con contaminación. O sea, yo creo que hay cosas súper fáciles o a primera vista factibles de avanzar. Y en base a eso a través de suyo, presidente, me gustaría que como comisión pudiéramos pedirle a usted, directora, la posibilidad tal vez de algún tipo de estudio comparado con lo que está ocurriendo en otros países tanto para definir las enfermedades laborales como también de qué forma trabajar el tema de los accidentes laborales que yo los separaría porque son temas totalmente diferentes. Pero me imagino que va a haber mucha literatura comparada y yo creo que si vamos a avanzar en esto y si nosotros vamos a hacer propuestas porque es verdad lo que decía el senador Navarro nosotros no podemos legislativamente no podemos hacer ningún cambio pero si queremos hacer propuestas con un peso importante yo creo que es fundamental poder tener como lo están haciendo en otros países y para terminar presidenta tal vez sería bueno al ir finalizando las sesiones de la comisión tal vez invitar a la propia ministra de salud también para poder conversar estos temas porque ya que va a ser el ejecutivo quien tenga que proponer cualquier tipo de cambio yo creo que es importante que también se sientan parte de esta comisión investigadora. Muy bien yo creo muy pertinente lo que ha planteado el diputado de Mucí de poder tener legislatura comparada en relación a cómo está procediendo el tema pero y la ministra también o sea y esto si el gobierno yo creo que si bien los pilares que tiene el gobierno son uno pero por eso no vamos a dejar de avanzar en las otras cosas entonces ¿qué es lo que está pasando al interior del gobierno recogiendo toda esta observación? Nos vamos a dividir la respuesta yo le voy a pedir a la doctora Bernal que nos cuente lo que hemos estado haciendo como ejecutivo en conjunto solo decirles que tampoco esto ya es como un comentario un poquito más personal no es fácil avanzar en este tema nosotros llevamos en el ejecutivo desde el 2007 hasta el 2010 que fuertemente tratamos de avanzar desde la subsecretaría de salud y ahora llevamos dos años en FONASI y la verdad es que no es fácil avanzar porque entre otras cosas la ley es como enrevesada digamos entonces doctora Hernández cuéntenos por favor lo que estamos haciendo primero primero señalar que efectivamente este diagnóstico tan catastrófico no es nuevo la verdad que quienes nos dedicamos a este tema en algún tiempo compartimos este diagnóstico ya del 2000 algo 2002-2003 y justamente llegamos a un consenso en que se requería una institucionalidad o sea estamos hablando de un seguro solidario obligatorio es el seguro solidario obligatorio existente en Chile y sin embargo no encontramos con estos problemas con su aplicación por lo tanto había un consenso en esa época de que hubiera una institucionalidad autónoma independiente que efectivamente diera los lineamientos en torno a lo que es el tema de la salud ocupacional en torno a manejar estadísticas súper confiables a elaborar protocolos que den cuenta de eso a salvaguardar una contraloría médica tanto en la calificación de la patología en la persona como en la licencia médica una vez que emitida y bueno todas las medidas preventivas correspondientes y en ese largo transitar hemos hecho digamos bastante esfuerzo en que haya un programa de pesquisa en la red asistencial sin embargo pesquisa de accidentes y enfermedades profesionales sin embargo uno se encuentra con la cruda realidad de que no es una prioridad para el sistema por lo tanto hay otras urgencias y en la práctica no se ha podido digamos concretar más que alguna experiencia exitosa como es en el servicio de salud de Valdivia y hace algunos años en el servicio de salud occidente pero lo que quisiéramos nosotros a pesar de los esfuerzos de haber estado en la subsecretaría de salud pública con un plan de un nacional de un programa de pesquisa nacional de estos accidentes y enfermedades no hemos podido tener respuesta en el resto del sector desde FONASA hemos tratado de nuevamente impulsarlo estamos trabajando con el departamento de salud ocupacional de la división de políticas públicas del ministerio de salud tenemos un programa vamos a entregar una propuesta en el cual hagamos un estudio en el cual demostremos los costos efectivos que es el que existan estos modelos de pesquisa de accidentes y enfermedades profesionales en los servicios de salud de tal manera que el costo efectivo sea tan alto que digamos ok tenemos que tener en cada región en cada servicio un centro de pesquisa de referencia ¿por qué? porque como es complejo no es llegar y definir lo que es ocupacional entonces tiene que haber algún grado de desarrollo técnico y de permanente seguimiento y acompañamiento a ese proceso a nivel de los distintos servicios entonces estamos trabajando con como digo con salud ocupacional del ministerio para presentar a la DIPRE este proyecto como FONASA estamos teniendo alguna iniciativa una que dice relación con el estudio que nombró la doctora estamos un par de meses de iniciados este estudio pensamos tener respuesta digamos ya el informe final del estudio en junio y otra iniciativa que hemos llevado a cabo que si nos parece súper importante la difusión de los derechos de los trabajadores y desde FONASA tenemos instalado de hace unos meses ya en nuestro canal corporativo el que todo el afiliado FONASA que va a comprar su bono que está ahí sepa que existe esta enfermedad de este accidente y que ante la sospecha se lo diga a su médico para que efectivamente haga lo que corresponde pero la verdad que yo siento de que de alguna manera todas estas iniciativas solo van a ser posibles si los otros sectores y el resto de nuestro sector salud le dan la misma prioridad ahora el cambio de la 77000 ah perdón con la superintendencia de seguridad social llevamos algunos meses trabajando con algún par de servicios de salud en la modificación de la circular 2229 existe un borrador todavía un borrador semifinal así que también se espera tener una propuesta de modificación que incorpore alguno de los elementos que se han señalado eso ha sido un trabajo de unos meses con la sucesión ahora yo solamente agregar que el estudio comparado nosotros queremos hacer el compromiso acá de hacerlo y entregarlo con una propuesta de cambio realistamente yo creo que hacerlo antes de uno tener los resultados antes de unos cuatro meses es complejo pero si yo creo que nos podríamos comprometer a tener esto en alrededor de unos cuatro meses más si usted ahora le podemos mandar los datos que tenemos ahora porque tenemos estudios comparados de otros países quiere decir no hechos por nosotros eso nos podemos comprometer también a mandarles toda la literatura que tenemos es que lo que podríamos si ustedes nos envían esos estudios nosotros verlos con la gente de la biblioteca nuestro para que los pueda sistematizar ok entonces nosotros nos comprometemos a mandar toda la literatura que tenemos al respecto y por cierto aquí solamente para tal vez un comentario yo creo que aquí el tema de fondo de la discusión es la misma discusión que en otras cosas que tienen que ver con salud el tema es que independiente de lo que ocurra finalmente uno puede mirar la salud de los trabajadores de dos maneras o como un costo como una inversión y eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo va a ser costo e inversión porque finalmente el tener trabajadores más sanos es tener trabajadores más productivos pero además el costo de tener trabajadores enfermos igual lo pagamos todos o lo pagamos a través de impuestos generales o lo pagamos a través de copagos directos o lo pagamos de alguna manera todos desde donde estemos lo pagamos de distinto modo entonces es como hacernos trampa nosotros mismos como país cuando en realidad no solucionamos el problema de fondo que es como obtenemos una masa laboral que sea más saludable y que esté más tiempo activa en vez de ocultar como un poco que están ahí porque como digo y es el punto de fondo pagamos igual y eso yo creo que es súper importante porque ahí a lo mejor podemos algunas de las diferencias de cómo organizamos si estamos claros en ese principio a lo mejor podemos avanzar de una manera que sea menos confrontacional a la vez en temas que son complejos pero quizás podríamos darle ni costo ni inversión ninguna de las dos sino a lo mejor colocarle otra palabra yo creo que debemos humanizar un poco esto y ni costo ni costo ni inversión pero bueno primero agradecerle doctora agradecerle también a su equipo y todo y ojalá yo creo que en la medida que vamos vamos a ir avanzando en los temas sin duda vamos a a lo mejor requerir de su presencia en otra oportunidad bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta